Una mirada sobre el mundo tehuelche desde la fotografía a partir de mediados del siglo XIX conforma la exposición del periodista argentino Osvaldo Mondelo titulada Tehuelches, danza con fotos y que por estos días se encuentra disponible en el Museo Regional de Magallanes en un esfuerzo conjunto de la Universidad de Magallanes a través del Centro de Estudios del Hombre Austral y el Gobierno de la República Argentina El Centro de Estudios del Hombre Austral del Instituto de la Patagonia ha querido traer esta muestra que fue ejecutada por el profesor Osvaldo Mondelo que es periodista e investigador de la fotografía argentino y es un colaborador de nuestro Centro de Estudios del Hombre Austral por lo tanto cuando nos ofreció la posibilidad de traer la muestra a Magallanes no lo dudamos, además que nosotros como Archivo Fotográfico Patrimonial participamos de la conformación de la muestra aportando con algún material, con varias de las fotografías que se exponen hoy día son parte de nuestro archivo de la Universidad La exposición se define como una forma de reconstruir la historia de los pueblos originarios de la Patagonia La idea central es tratar de reconstruir un poco la historia de los pueblos originarios de la Patagonia a través del documento fotográfico y tomamos 100 años de 1863 a 1963 que nos sintetizan de alguna forma desde el periodo de esplendor de este pueblo hasta lo que vendría a ser la desarticulación cultural que tiene esta etnia de la Patagonia La exhibición permanecerá abierta a la comunidad hasta el 31 de mayo en el subsuelo del Museo Regional La exposición permanecerá abierta a la ciudad La exposición permanecerá abierta a launiversidad y el punto en el narrator La exposición permanecerá abierta a la comunidad La exposición permanecerá abierta a la historia Gracias.